Bienvenidos todos a Metal Rock Station TV por aquí por Fox Puerto Rico. En el programa de hoy tenemos a parte de la entrevista que se le hizo a la banda de Argentina, la banda Marcas, y también van a estar viendo un video promocional de esta banda. Y como si fuera poco, también tenemos la sección de nuestro amigo Wizo González Pulseo en la calle. Y damos comienzo con Metal Rock Station TV. ¡Ahora! 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 Estamos aquí en el Gravero y Secretaría WG a tus órdenes. Calés Aluminum, con puertas, ventana francesa y de seguridad. También tenemos 20 reparación de Skrini, ubicado en la calle Villa en Ponce, 844-5266. Millenium Agrocentro, tenemos vitamina, asesorio para mascotas, alimentos, venta de aves, peces y ferretería liviana. Llámenos al 316-8606. Somos Millenium Agrocentro en San Germán. Farmacia Melimer, estamos ubicados en la calle Santope, Amadeo, en Salina, 844-2026. Somos la farmacia más completa y contamos con Servicarro. Recuerda, Farmacia Melimer en Salina. ¡Bienvenidos a Cancel Service Station Gasoline Eco Max! ¡Nos llegamos! Cancel Service Station, garaje Eco Max, carretera PR116, kilómetro 14.0, en el barrio Puesta Blanca, en Laja. Llámenos al 899-0641. Tenemos provisiones en general, artículos de playa, artículos de auto, como lubricante. También tenemos hielo, cigarrillo. Pueden jugar lote y pegatrés, con gran variedad de cerveza y licores. La carita es esta, pero donde vas a encontrar las mejores culturas, los propios aquí en Salina. Para más información, te puedes comunicar al 787-432-504-503. Estamos ubicados en la avenida Pedro Artizo Campo, en Salina. Tenemos empanadillas de pollo, carne, camarón, pulpo, pizza y buey. Cano, fried chicken y cafetería. Estamos ubicados en la cartera 111, en Aguadilla. Nos especializamos en pollo con papa. Además, tenemos desayuno, sándwiches, todas clases y hambúrguer. 2, 3, 6, 25, 53. El mejor pollo de todo el área oeste de Puerto Rico. Te esperamos en Gano, fried chicken. NCC Transmission Park. Especialistas en piezas de transmisiones automáticas americana, europea y japonesa. Ubicado en la carretera número 2, kilómetro 109.5, barrio Galateo Bajo, en Isabela. 8, 30, 11, 25. NCC Transmission Park, en Isabela. Eurosport and Park. Carretera 149, barrio Romero, en Villalba. 9, 3, 9, 6, 40, 7, 1, 22. Mecánica para carro europeo. Full injection, electromecánica, reparación de aire. También tenemos escáner y check-in. Guayabal, Paint Shop, 9, 3, 9, 2, 7, 4, 7, 7, 8, 2. Venta de materiales, herramienta de hojalatería y pintura, accesorio para auto. Somos la mano amiga de los jalateros. El vagón de las gomas, con venta de gomas nueva y usada y batería. Ubicado detrás de supermercado Econo de Juanadía. Nos puedes llamar al 260-01020 o al 646-6222. Te esperamos en el vagón de las gomas detrás de Econo en Juanadía. Bienvenido a taller Gamos and Joey, Autopain. Los viajados de la carretera 149, barrio Romero, en Juanadía. Puedes llamar al taller Gamos and Joey, Autopain, al 939-2630221. Aquí está el taller Gamos and Joey, Autopain, donde los carros entran viejitos y salen como nuevos. Además, contamos con maquillador de reta y jazzy y con el trimado para todo tipo de celos. Pipalandia Small Shop. Contamos con gran variedad de vaporizadores, e-tools, pipa, cuadro, decoración. Estamos ubicados en el barrio Quebradillas, en Barranquita, 359-5503. El Small Shop más completo de todo Puerto Rico. Ferretería Classy Door and Window. Estamos ubicados en la Morel Campo, en Ponce. Tenemos puerta, ventana, pintura, cemento, materiales de construcción, 284-4242. Classy Home Center, Bath Kitchen, Applied. Tenemos lavamanos, inodoro, baños, ducha, mueble de baño, espejo decorativo, cortinas de baño, lámpara y mucho más. Ubicado en la cartera 123, El Amor del Campo, en Ponce, 8915511. Y ahora vamos para parte de la entrevista que se le hizo a la banda Marcas, desde Argentina. Así que, vamos a la entrevista. Hola a todos, soy Lucho, cantante de la banda Marcas, banda de Buenos Aires, Argentina, formada en el año 2010. Marcas, está integrada por Marcos Armental en el bajo, Walter Tevez en los teclados, José María Cravero en la guitarra, Pablo Soler en la batería y Lucho Six en la voz. El nombre de la banda es justamente el nombre de una canción que está en nuestro primer álbum, primer álbum que se llama Nuevo Disfraz. Bueno, de ahí salió la idea de un nombre corto y José María, el guitarrista, decidió nombrarla Marcas. En este último tiempo hemos estado tocando mucho en Capital y Gran Buenos Aires. El próximo show que tenemos es el sábado 4 de noviembre a las 16 horas en Ilía y Alvear. Esto es Villa Maipú, San Martín, Buenos Aires, en la Feria de las Colectividades. Sábado 4 de noviembre, 16 horas. Quiero dejar un saludo, un abrazo muy fuerte desde Argentina hasta Puerto Rico para Víctor y para toda la audiencia de Metal Rock. Nos encuentran en todas las redes sociales como Marcas. Tenemos YouTube, Marcas Hard Rock, Facebook, Marcas.rock, Instagram, Marcas Rock, y bueno, en Spotify como Marcas, y en 250 plataformas aproximadamente. Nuevamente, saludar... JL Paint Center Incorporado. Estamos en Calle, SIDA, Guaynao y Cagua. Venta de materiales para hojalataría y pintura. Producto para el mantenimiento de tu auto o bote. Nos puede llamar al 787-745-3108. Ramón Auto Park, con venta de piezas, asesorio para auto japonés. Estamos ubicados en la carretera 149 Barrio Tierra Santa, en Villalba, 847-7200. Ramón te atiende, el amigo del pobre. Te esperamos en JJ Team Anzao, en Fajardo, Avenida Baral. En JJ Team Anzao Incorporado, tenemos radio, bocina, alarma, aceite, luces, y goma para motobras. Aquí en JJ Team, la mejor montura de tinte, en todo el área de Fajardo. Hola, bienvenido a Diego Autopark, en la entrada del pueblo de Calle. Todo tipo de pieza, originaria y reemplazo, para auto, trabajamos todas las marcas y vehículos, hacemos delivery, aquí en Diego Autopark. Y también estamos en el barrio Montellano, en Calle. Aguadilla, P-Shop, en el barrio, Camaseye, en la base Remi, en Aguadilla, 8-8-2-18-24. Barria de A, en mascota, perros, peces, pájaros, tortugas, entre otros. También tenemos pecera, jaula, champú, vitamina y mucho más. Mueblería Hogar Hot Point, en la calle San José, en la área 897-2245. Usted va a encontrar muebles, lavadoras, televisores, microondas, juegos de puertos, juegos de sala, en fin, todo lo que necesitas, lo vas a conseguir aquí, y allí le espera nuestro gran amigo, Don Ismael. Lo esperamos en la calle San José, número 6, en Lares, aquí a la orden. FIFO Auto Air, con reparación de todo tipo de aire acondicionado, para autos, camiones, y guagua escolares. Estamos ubicados en la carretera 129, barrio Piletas, en Lares, 249-4712. FIFO Auto Air, te dejamos aire frito, los número uno en Lares. Esperamos aquí, la carretera 129, barrio Piletas, en Lares, lo esperamos, lo te olvides. mypecera.com, Aquarium, va a encontrar peces, vetas, corales, plantas acuáticas, pecera, comida, filtro, suplemento, medicamento, no pueden llamar al 939-403-3606. Auto Service, mecánica general, electromecánica, transmisiones, mantenimiento, escaneo computarizado. Te esperamos en Alejandro Auto Service. Aquí en Villate Castro, en Caguas, al final de la avenida Dejeto. Lámanos al 787-473-7535. Aquí en Economía Auto Pará encontrarás piezas para tu auto originales y reemplazas. Estamos abiertos de lunes a viernes, a 5 de la tarde, 732-8708. Estamos ubicados en la carretera 156, kilómetro 48.9, en Aguas Buenas. Bienvenido a Blas Auto Design, ubicado en Manapel. En Blas Auto Design, usted va a encontrar aros, lubricantes, sign, de todo para tu carro. Para dudas, preguntas, cualquier cosa, llámenos al número 787-884-3173. Lo repito otra vez, 787-884-3173. Nos esperamos. Panadería Los Gallegos, desayuno, almuerzo, sandwichitos de frases, dulces y bizcochos de repostería. Más tenemos, bandejas entre meses, pan al por mayor. Estamos ubicados en la Avenida Las Américas, en Bairroa, en Caguas, 746-2646, abiertos de 5 y 30 de la mañana, a 3 de la tarde. Clínica Veterinaria La Suiza y el Pet Shop en Huánica, con venta de productos, alimentos, asesorios de animales, vacuna y servicio de veterinaria. El buen cuido de su mascota es nuestra meta. 821-2500, abierto de lunes a viernes de 8 a la mañana, 2 de la tarde, y sábado de 8 a 12. Junior Motor Distributor a mi hijo, 855-5900, carretera número 2 en Vega Baja. Tenemos 20 instalaciones de motores, transmisiones, japonesas, para autos como Toyota, Nissan, Honda y Mitsubishi. Recuerda, Junior Motor, somos los número 1 en la carretera número 2 en Vega Baja. Bienvenido al Uber O'Parts en Almiguero. Con piezas originales y reemplazos para carros europeos. Nos puede llamar a 787-849-2089. En Hyundai Spread Park, usted va a conseguir piezas originales y reemplazos para Hyundai y Kia. Estamos ubicados en la avenida José Gautier 20 en Cagua. Llame a Hyundai Spread Park al 745-6663. Bienvenidos a Guadal Renta, con ventas, reparación y alquiler de equipos. Llámenos al 787-325-6178. ¿Para qué es tu carro? Llega Autority Autocollition. Autority Autocollition, Taller de hojalatería y pintura. Nos pueden llamar al 221-2886 o 349-4990. Chocaste tu carro. Tráelo a los número 1. Esperamos en el barrio Romero de Villalba. Guayabal Paint Shop 939-274-7782. Venta de materiales, herramienta de hojalatería y pintura, asesorio para autos. Somos la mano amiga de los halateros. Mueblería Guayabal. Venta de mueble en ceres para el hogar. Entrega disponible. Llamando al 837-2428. Estamos ubicados en la calle Comercio, número 92, frente a la plaza pública de Juana Díaz. Onda Pro Park, con piezas orina y de emplazo, para Onda y Acura, Villa Turabo, Calle Pino, en Caguas. Llámenos al 746-0303. Cafetería, El Gran Café, en la calle José y Quinton, en Cuamo, con desayuno, fritura, almuerzo criollo, abierto de martes a sábado, de 4 de la mañana a 1 de la tarde, 451-6884. Mi sitio Más de Kia. Nuestro teléfono, 734-01-11, ubicado en la carrera 31, en Junco. Tenemos baterías, accesorios, lubricante, y piezas originales, y de emplazo. Mi sitio Más de Kia. Unipieza, Berto, Bar Plus, carretera 162, Barrio El Echal, y carretera 165, Palo Hinchado, en Barranquita, con cambio de aceite y filtro, venta de piezas, original y de emplazo, batería, lubricante, y accesorio para tu auto. Te esperamos en el barrio Palencao, de Unipieza Alberto Baranquita, los mejores. Bienvenidos a Palpatio Barrio Restaurant. Para delivery o carry out, para el Palpatio Barrio Restaurant, llame al 939-271-2682. Estamos ubicados en la avenida Muñoz Rivera, en Ponce, con especial de comida criolla, de lunes a viernes, manteremos un mofongo entre meses, y comida a la carta. El Amunoso Rivera, en Ponce, con mire, tremendos almuerzos. Vamos a probarlo. Bienvenido a Christian Cover, calidad y servicio. Christian Cover, con accesorio, desde 299, gran variedad en cover, para iPhone, y accesorio para tu celular. Hacemos envío a toda la isla, y Estados Unidos, ubicado en la organización, Sierra Bayamón, Avenida Concepción de Gracia, en Bayamón, 939-231-9732. GL Auto Park, carretera Jesús de Piñeiro, en las piernas, 727-912-8012. Aquí va a encontrar, piezas originales, y reemplazo, accesorio, lubricante, body park, bombilla, foco, producto y más. Somos los más que sabemos, de Toyota. Auto, servicio, turabo, taller de mecánica liviana, alineamiento computarizado, cambio aceite y filtro, centro de impresión, avenida, dejeto, en Cagua, llámenos al, 787-222-8444. Fuimos. Bienvenido, con ellos, es, a la goma la más dura, super goma en el área, vamos a seguir. Aquí también tenemos un gran inventario de gomas, para lo que es, motoras, de montes, de talleres, tenemos las motoritas chumas, las gomas de chumas, que están bien pegadas, lo que es, portrach, camiones, bueno, cualquier goma que usted necesite, venga para acá, de aquí, montamos con un gran inventario, de todos los gomas. Y el mejor cambio de aceite y filtro, lo consigue aquí, como el goma era. Ponme guapo, grooming salón, pet, grooming, hotel, daycare, pet shop, pet taxi, academia, para pet grooming, avenida Bailoa, al lado del colegio católico, en Caguas, llámenos al 469-3273, aceptamos el plan médico, en si es, para su mascota, recuerda, ponme guapo. Y muy pronto, tendremos, ponme guapo, academy, con materiales de grooming, cursos, talleres y seminario. Los pobres, autopark, con los mejores precios, de todos los hares, estamos ubicados en la cartera, 111, cruce millán, en Nare, estamos abiertos de lunes a sábado, de 8 a la mañana, 6 de la tarde, y domingo, de 8 a 3 de la tarde, tenemos precios mejores que la competencia, en batería, aceite, piezas, orina y reemplazo, y accesorio para tu auto. Dos torpladas, 740, 0405, avenida, Norme, urbanización, Sierra Bayamón, instalación de todo tipo de cristales, para auto y camiones, reparación de sistema de power window, cristal roto, no lo cambie, repárelo. Ponce, body bar, 844, 1990, avenida Fagot, en Ponce, con carrocería original y reemplazo, de carro japonés y americano, con más de 30 años continuos, ofreciendo el mejor servicio, y ya puedes ordenar online. Único auto, te lo vendo, te lo rento, 998, 3333, carros usados como nuevo, con el inventario más grande en el mercado, ven y visítanos en el barrio, Río, sector la muda en Guaynabo, y alquiler de auto, en VSCar Rental. Bienvenido a Defaz Autopark, ubicado en Villa de Castro, Caguas, para ti. En Defaz Autopark, tenemos venta de pieza y asesorio de auto, originar y reemplazo, batería y lubricantes. En Defaz Autopark, 258, 31, 30. Taller Cruz, reparación de starter y alternadores, 677, 23, 12, detrás de Forever Uni, en el barrio Pampano, cerca del Pachimbicent, del Ponce. Forever Uni, decoraciones para quinceañero, boda y todo tipo de actividad, llámenos al 709-1407, estamos ubicados en el barrio Pampano, en Ponce, cerca del Pachimbicent. Rey Autocollision, 787-205-6505, sector Salmo Ortiz, en Caguas, reparamos tu carro, si chocaste tu carro, o te lo chocaron, nosotros te lo vamos a dejar como nuevo, somos los número uno, en Palatari Pintura, y en Macheo de Pintura, Rey Autocollision en Caguas. Esto es Pati Chalatán. El Nuevo Paraíso, en el Tuque en Ponce, con desayunos, almuerzo, burrito, fritura, sándwiches, cerveza, tragos y billares, y máquinas adultos, 841-7764, el Nuevo Paraíso en Ponce. Farmacia Sonia, la farmacia más completa en Juanadía, desde regalos, perfumes, efectos escolares, provisión en general, joyería fina, vitamina, juguete, y nuestro amplio recetario, ubicado en la calle Comercio, en Juanadía, 837-2666. Y ahora vamos, a la sección pulseo, en la calle, con Guiso González, que da comienzo, ahora. En Tuabaja, Meca del Turismo Deportivo, nos unimos a la emoción de los Juegos Panamericanos 2023, celebrando con orgullo a los nuestros, que el espíritu deportivo que nos une como pueblo, brille en Santiago de Chile. Mensaje del municipio de Tuabaja, y su alcalde, Betito Márquez, Orgullo Llanero. Orgullo Llanero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. En Tuabaja, Meca del Turismo Deportivo, nos unimos a la emoción de los Juegos Panamericanos 2023, celebrando con orgullo a los nuestros, que el espíritu deportivo que nos une como pueblo brille en Santiago de Chile. En Tuabaja, Meca del Turismo Deportivo, nos unimos a la emoción de los Juegos Panamericanos 2023, celebrando con orgullo a los Juegos Panamericanos. Mensaje del municipio de Tuabaja y su alcalde Betito Márquez. Orgullo a los Juegos Panamericanos. Orgullo a los Juegos Panamericanos. Hoy, primero de junio, que comienza la temporada, es un toque de sirena muy especial, porque lo que queremos es la oportunidad para decir ustedes, que tenemos, en plural, tenemos que prepararnos, precisamente dos millones de dólares, nosotros invertimos del presupuesto del municipio todos los años en lo que representa la mitigación. Cuando hay lluvia somos afectados, así que nosotros, los canales, los ríos, los humideros, todos los cuerpos de agua, sostenemos un mantenimiento preventivo todo, todo el año, con un costo de sobre dos millones de dólares, poco a poco, poco a poco, como dijimos desde el día primero que llegué aquí en el 17, nosotros vamos a ir moviendo a nuestro pueblo a lo que son las necesidades de nuestro pueblo, y los dineros del pueblo van a ir a lo que representan sus propias necesidades, pero poco a poco. Esto lo hemos hecho, hemos adquirido equipo, excavadora, tenemos también la mini excavadora, tenemos un barco y un sweeper, ahora tenemos dos barco y un sweeper, dos camiones de agua pulviel, o sea, esos son los recursos del municipio de Toda Baja, esos son sus recursos. Por eso es que la presencia de los líderes comunitarios, desde el 17 estuvimos hablando de que la transformación de un pueblo se hace a través de la base del pueblo, y la base son los líderes comunitarios, los verdaderos alcaldes y alcaldesas en las comunidades, pero tenemos que tenerlos inmiscuidos en todo lo que se va a hacer a nivel de municipios, y eso es lo que nosotros provocamos acá. Al final del camino, cuando viene una situación trágica, quienes primero se afectan son ellas y ellos, por eso es que queremos nosotros prepararlos, nos preparamos con los recursos, los dineros que son del pueblo. En Toda Baja, Meca del Turismo Deportivo, nos unimos a la emoción de los Juegos Panamericanos 2023, celebrando con orgullo a los nuestros, que el espíritu deportivo que nos une como pueblo brille en Santiago de Chile. Mensaje del municipio de Toda Baja y su alcalde, Betito Márquez. Orgullo llanero. Hemos llegado casi al final de nuestro programa, pero queremos recordarte que ya abrió Metal Rock Station Restaurant en la calle Villanponce, frente a los pedales, donde estamos abiertos este mes con servicios de delivery y carry out, que así que nos pueden llamar a este numerito que está en pantalla, aquí nos pueden llamar para ordenar tu comida para que tú la recojas o que te la llevemos. Así que dándole gracias Rey de Rey al Todopoderoso por darme un día más de vida, darme prosperidad y le pido que bendiga a todas las personas que están en sintonía con nuestro programa y que los esperamos ustedes el próximo domingo aquí a las 10 y 30 en Fox Puerto Rico. Así que pasen un buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.